Nancy Pelosi ha vuelto a posponer la fecha para la votación de ese paquete de infraestructura física que ha sido aprobado de forma bipartidista en el Senado Aparentemente no tenía los votos y como ella lo dice y lo ha dicho constantemente si no tiene los votos no lo lleva al piso para que se pase a votación El senador Joe Manchin fue el centro de atención también el día de ayer una vez más porque finalmente ha dado esa cifra de manera pública cuál es la que él está dispuesto a apoyar También Kirsten Cinema se ha pronunciado con respecto a ese paquete por reconciliación y mucho más Feliz y bonito día tenga ustedes muchas pero muchas gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal o si es la primera vez que usted anda por acá déjenme presentarme brevemente Mi nombre es Johan Melgar y es un gusto tenerlos conmigo Yo les comparto información con respecto a esos cheques que se han ido entregando en esa diversidad de paquetes información con respecto a nuevos paquetes económicos, nuevos créditos información de parte de la IRS, desempleo, taxes y mucho más bienvenidos que sean todos sus comentarios, preguntas, sugerencias ahí abajito y si usted aún no está suscrito le invito a suscribirse para que no se pierda toda esta información y tendencia de actualidad que yo le estoy compartiendo y sin duda alguna y sumamente feliz, feliz, feliz de tenerlo conmigo desde aquí en adelante pero bien vamos a entrar en los detalles de este video dos cosas vamos a hablar principalmente tenemos muchas declaraciones, yo tiendo a compartirle muchas declaraciones siempre porque eso es lo que han dicho de forma textual me gusta compartir esos datos ahí pero han sucedido dos cosas sumamente importantes uno, el día de ayer había ya pospuesto Nancy Pelosi de la fecha 27 de septiembre a la fecha 30 de septiembre para poder pasar ese paquete de partidista de infraestructura física que ya fue aprobado en el Senado de forma y partidista y aparentemente una vez más no tenía los votos para que ese paquete llegase a ser aprobado dice ella que sigue en el camino y espera llegar a la votación muy pronto eso dice Nancy Pelosi pero en esta ocasión ya van dos veces que pospone la votación cosa que no tiende a suceder muy seguido es decir, cuando da una fecha exacta ya porque si ellos dicen vamos a pasarlo allá en el mes tal y luego pues nunca pasa nada pero de que dan la fecha exacta y luego posponer y posponer eso no tiende a suceder tanto esta ocasión sí ha sido ya efectiva dos veces que se ha pospuesto la votación por lo que veremos qué tan cierto es eso de que ella dice que todo va encaminado vamos a ver si es cierto que llega a lograr obtener los votos de los demócratas progresistas que se encuentran en la Cámara de Representantes ya que ellos han explotado el día de ayer una vez más ellos ya venían así desde hace varios días pero el día de ayer ha sido crucial ¿por qué? porque el senador Joe Manchin finalmente hizo público cuál es la cifra y la cantidad que él está dispuesto a apoyar para ese nuevo paquete por reconciliación es decir, eso es lo del lado demócrata pues bien, el senador Joe Manchin eso sí, aclaró algo él fue claro y él dice que él dio esa cifra desde ya hace bastante tiempo a lo cual los demás senadores no lo sabían aparentemente él dice que firmó un memorándum y es más Chuck Chomer lo sabía lo cual no entiendo por qué si Chuck Chomer ya sabía cuál era esa cantidad seguramente Nancy Pelosi ya sabía cuál era esa cantidad ¿por qué ellos no dijeron desde un principio que era lo que Joe Manchin estaba dispuesto a apoyar? aunque él no lo dijera de forma pública ¿por qué tenían que esperar hasta tan tarde para poder conocer ese número? y ahora resulta que todos dicen que no sabían sin embargo algunos están a conocer que eso es bueno al menos ya saber qué es lo que está dispuesto a apoyar el senador Joe Manchin también Kirsten Cinema el día de ayer se pronunció y ya dio a conocer también que ya desde hace mucho tiempo desde antes de pasar a votaciones ese paquete que ya pasó en el Senado que es el paquete económico y partidista de infraestructura física desde antes ella ya había hecho oficial que ella no estaba dispuesta a apoyar un paquete de reconciliación de 3.5 triones de dólares por lo cual ambos se apoyaron mutuamente y esto ha generado un gran revuelo muchos senadores, demócratas, progresistas han demostrado y han expresado su molestia pero vamos a compartir qué fue lo que dijo y la cifra que ha dicho el senador Joe Manchin esto no es nada nuevo porque dicen que así de manera bajo de agua o que no de forma no oficial yo lo compartí también ya hace en algunos videos que él había dicho que lo máximo que estaba dispuesto a apoyar era una cantidad de 1.5 trillones de dólares tal vez 2 trillones de dólares pues al fin lo ha hecho oficial el senador Joe Manchin y él dijo que él lo más que podía y que estaba dispuesto a apoyar para este paquete por reconciliación es la cantidad de 1.5 trillones de dólares lo dijo así de claro y nada más esa fue la cantidad eso dijo que es el tope lo máximo que él estaría dispuesto a apoyar para ese paquete por reconciliación también él expresó que se ha mantenido en esa cantidad desde que se empezaron a hablar de este paquete por reconciliación él dio a conocer lo que les venía diciendo y es que él dijo que él confirmó y que firmó un memorando con el senador Chuck Chomer es decir Chuck Chomer sabía este número y eso fue a finales del mes de julio esto lo ha dado a conocer el día de ayer el senador Joe Manchin y que por lo tanto Chuck Chomer ya lo sabía y también explicó que él se lo dijo al presidente Joe Biden en diversas pláticas que ellos han tenido que esa es la cantidad máxima que él está dispuesto a apoyar les repito una vez más dicen que el presidente Joe Biden ha estado queriendo conocer cuál es la cifra que tanto Joe Manchin como Kyrsten Sinema como los progresistas están dispuestos a aceptar pues ahora resulta que al menos el senador Joe Manchin fue claro con él y ya le dijo que ese es el tope es lo más que él podría apoyar además él dice el senador Joe Manchin no pensé que nada de esto fuera necesario en este momento pensé que el proyecto de ley de infraestructura física era realmente lo que se necesitaba pero dije bien esta es una condición a la que llegaría y que era un paquete de 1.5 trillones de dólares ¿a qué se refiere con esto? pues él dijo de que sí desde el primer momento es como quien dice que aceptó que si había una condicionante con respecto al siguiente paquete al paquete por reconciliación luego de que ya hubieran terminado el paquete de infraestructura física él se comprometía en ese documento que les digo que él ya había firmado y que Chuck Chomer lo sabe y que era la cantidad máxima por 1.5 trillones de dólares a lo cual por eso les digo que no entiendo el por qué esperar tanto tiempo para hacerlo público si Chuck Chomer ya lo sabía ¿por qué no habló de manera directa con él? y le pidió que lo dijera a todos o quizá el mismo Chuck Chomer decir no enfoquémonos en un número porque él no va a ceder ¿por qué esperar tanto? quizá estaban esperando que la presión de los demás senadores la presión de los demócratas progresistas hiciera efecto en el senador Joe Manchin pero eso no me parece una muy buena estrategia dando ya conociendo cómo es el senador Joe Manchin que se aferra a sus ideas igual que Bernie Sanders entre otros pero él es mucho más difícil de hacerlo cambiar que otros senadores ahí eso es una noticia bastante importante el hecho de que ya se sabía y que hasta había firmado un documento el senador Joe Manchin con respecto a la cantidad la cual es de 1.5 trillones de dólares también la senadora Kirsten Sinema ha dado sus palabras más bien dicho hizo oficial un enunciado por su cuenta oficial de Twitter en la que ha declarado que ella desde antes también desde antes de votar por ese paquete de infraestructura física al cual trabajó ella de manera bipartidista con los senadores republicanos y que también estaba el senador Joe Manchin ya había dado a conocer que el paquete de 3.5 trillones de dólares que se estaba ya rumorando en aquel entonces por los senadores y demócratas progresistas de la cámara que esa cantidad ella no estaba dispuesta a apoyarlo y dijo lo siguiente en ese enunciado que usted lo puede encontrar en la cuenta oficial de Twitter de la senadora Kirsten Sinema dice la senadora Kirsten Sinema dijo públicamente hace más o bien hace más de dos meses antes de que el senado aprobara el proyecto de ley de infraestructura bipartidista que no que no apoyaría un proyecto de ley que cuesta 3.5 trillones de dólares es decir eso lo dejó ella en claro desde aquel entonces y yo también se las mencioné cuando ella lo compartió es decir ella se ha mantenido en su ideología de no apoyar esa cantidad tan enorme de dinero en agosto compartió sus preocupaciones y prioridades detalladas incluidas cifras en dólares dice el enunciado directamente con el líder de la mayoría del senado Chuck Schomer y también con la Casa Blanca es decir que también el presidente Joe Biden sabía todo lo que ella consideraba con respecto a ese paquete y aún así ellos han seguido porque una vez más no hablaron más detalladamente con ellos tratar de hacerlos entender razonar o si no pues al menos intentar tal vez negociar desde antes de su número no esperar tanto entre otras declaraciones que dio el senador Joe Manchin él ha dicho que él siempre ha sido acorde que siempre ha sido sobre la misma línea con respecto a lo que son sus creencias y así lo ha demostrado durante toda su carrera él dijo nunca he sido liberal de ninguna manera o forma nadie pensó que lo fuera es solo aseverando esto he sido gobernador he sido secretario de estado he sido legislador estatal he sido senador de los Estados Unidos y he votado de una forma bastante consistente en toda mi vida terminó diciendo el senador Joe Manchin con respecto a su decisión obviamente estas declaraciones del senador Joe Manchin han desatado un sinfín de comentarios de demócratas principalmente progresistas principalmente de la cámara de representantes pero también colegas del senador sin embargo la mayoría han tratado de ser bastante discretos en cuanto a lo que dicen quizá para no generar problemas o renuncias con él entre los senadores que se expresaron tenemos a Elizabeth Warren y ella dijo con respecto a todo ello de lo que hemos estado hablando como demócratas son las cosas que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo con un precio realista dando a conocer que ese precio de 1.5 trillones que ha dado el senador Joe Manchin es un número demasiado bajo y que no alcanza y que no es realista para todo lo que ellos necesitan trabajar en esa agenda del presidente Joe Biden todos somos demócratas y sabemos lo que tenemos que hacer todo lo que está en esta lista es algo que todos queremos ha dicho ella el senador Joe Manchin también dijo cosas como los siguientes no culpo a ninguno de ellos que se crea mucho más progresista y mucho más liberal Dios los bendiga como quien dice cada quien con su postura yo con la mía siendo moderado y allá ellos que Dios los bendiga dijo el senador Joe Manchin también fue cuestionado que pensaba con respecto a ese paquete y partidista que muy probablemente iba a ser hundido según las amenazas que han dado los progresistas en la cámara de representantes pues él ha sido claro y él ha dicho que él espera que lo consideren como un paquete por separado y además continuó y dijo que él ya por su parte ya había votado como quien dice él había hecho su parte ya con ese paquete ya había estado trabajando en las negociaciones de la mano de Kirsten Sinema senadores republicanos y otros y que ya había votado para que este fuera aprobado ya si en la cámara de representantes no lo quieren seguir adelante no lo quieren apoyar pues ahí como que dejó a entender que eso ya no podía hacer él mucho al respecto obviamente debido a todas estas declaraciones todos los medios iban a buscar las reacciones del senador Bernie Sanders quien obviamente él ha estado molesto ha sido claro con sus declaraciones con respecto a la postura del senador Joe Manchin aunque él ya sabía también les compartí en un video hace ya varias semanas quizá que el senador Joe Manchin le había tenido una plática en privado con el senador Bernie Sanders y él había dicho que puede ser paquete de 3.5 trillones de dólares no le iba a dar su voto y él hasta le agradeció ser claro con él es decir directo y sincero con respecto a él pero igual él estaba esperando que tal vez cambiara su postura y lo apoyara el senador Bernie Sanders pues obviamente él ha dicho que el paquete todo este paquete es apoyado principalmente por el presidente Joe Biden y no solo por él sino que también por 48 miembros demócratas del senado es por ello que hay que avanzar ese importante proyecto de ley de reconciliación como quien dice que no da esto por perdido y que aún se puede luchar por ello eso es lo que tenemos que hacer dijo Bernie Sanders así que el señor Joe Manchin tiene su opinión sobre el tema yo tengo otra opinión que es de 3.5 trillones de dólares y esto en realidad dice es una cifra conservadora a lo cual obviamente el senador Joe Manchin había dicho todo lo contrario y continúa y voy a hacer todo lo posible para luchar con respecto a ese paquete y que sea de 3.5 trillones de dólares pero bien no todo ha sido mala noticia debido a esa cantidad que ha dado el senador Joe Manchin bueno mala noticia si la verdad que si porque eso reduce mucho el paquete habrá que sacar muchas cosas pero algunos de ellos lo han visto de otra forma algunos senadores como Chris Murphy ha dicho bueno este ha sido un buen día a que se refiere como un buen día se refiere a un buen día que por lo menos hubo un avance en el cual a fin de cuentas hoy ya saben cuál es esa cantidad que el senador Joe Manchin y probablemente que Kirsten Cinema también están dispuestos a apoyar porque Kirsten Cinema ella no ha dicho la cantidad que está dispuesta a apoyar pero ha sido clara que esa cantidad de 3.5 trillones de dólares no y continúa el senador Murphy y dice ciertamente es útil conocer las prioridades del senador Joe Manchin las cifras que a él le importan y le son de interés creo que todos tenemos que aprender más sobre los detalles que rodean la propuesta del senador Joe Manchin en lo personal dice él no sabía específicamente sobre ese memorándum el cual les digo que el senador Joe Manchin firmó con Chuck Chomer y quiero decir el número no es un número impactante dijo el senador Murphy ese número no es sorprendente para aquellos de nosotros que hemos estado hablando con Joe ya por mucho tiempo ahí les repito yo también ya les había compartido que a las puertas cerradas se daba a conocer el rumor de que por ahí rondaba la cantidad que el senador Joe Manchin estaba dispuesto a apoyar pero bien ahí una vez más que lo que ha sucedido el día de ayer una vez más se frustró esa votación por el paquete de partidistas y cada vez se ve más difícil que este llegue a pasar ya que los demócratas progresistas de la cámara ellos han advertido que ellos no van a dejar que este paquete de partidistas sea aprobado a menos que pase el paquete por reconciliación a 3.5 millones de dólares que en base a lo que está diciendo el senador Joe Manchin y Kirsten Cinema eso no va a llegar a suceder ellos están dispuestos a apoyar algo mucho más pequeño pero para ellos es decir que tienen que cambiar todo lo que hay en ese paquete porque tendrían que sacar muchas cosas que probablemente no sean de tanta urgencia tal vez de un poco menos de importancia y dejarlo más o menos por ahí aunque seguramente estarán dispuestos a negociarlo un poco más vamos a ver qué sucede con todo esto les repito una vez más en Washington está totalmente un caos un desorden veremos qué sucede veremos si Nancy pero si por fin logra hacer que ese paquete llegue a votaciones de ser así probablemente no llegue a pasar veremos qué sucede en este día y los días que están por venir denme sus comentarios preguntas sugerencias yo feliz de verlos siempre es un gusto tenerlos conmigo nos estamos viendo en un próximo video un próximo video Gracias.